... Fabián, con la presencia del gobernador, esta importante inauguración, esta importante obra para esta localidad. Buenos días, la verdad que es emocionante, como decíamos todos los intendentes en los discursos, porque hace muchas décadas que estamos operando esta obra que es fundamental, conjuntamente con el agua y la electricidad. Y tener el gas en el sur de Pugnil es una realidad, como dice el gobernador. Eso significa progreso, significa levantar la calidad de vida de los vecinos, significa poder competir turísticamente con los grandes centros turísticos que tiene la provincia de Córdoba, salvando las distancias, significa que los chicos que van a la escuela no van a sufrir frío cuando salen de su casa, cuando hacen 9 grados bajo cero. Por eso entiendo las lágrimas de todos los intendentes, porque son muchos años de espera y hoy poder tener esta llama, que la tenemos a mi espalda, emociona a cualquiera, emociona a cualquiera porque hay mucha gente que sufre, que sufre el frío. Y yo recuerdo cuando Asumo, en el 2003, antes que el gobernador de la Sota lo hiciera, nosotros ya habíamos colocado un transporte escolar público gratuito. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos porque yo veía todas las mañanas que había chiquitos que se iban con 9 grados bajo cero, con 10 grados bajo cero a la escuela, y había otros chiquitos que sí tenían la posibilidad económica y sus padres iban en remis. Entonces, ahí es lo que dice el gobernador, que no es justo que uno no pueda hacerlo y los otros lo pueden hacer porque la calidad de la enseñanza o del aprendizaje, en este caso, no es lo mismo para uno o para otro. Entonces, lo hice lo mismo en el centro de salud, cuando yo trabajaba en Córdoba y veía que las abuelas a las 4 de la mañana se tomaban en el colectivo para ir a sacarse sangre con un bioquímico al hospital de Villa Carlos Paz, con 10 grados bajo cero. Cuando Asumo, en el 2003, puse el bioquímico que hasta el día de hoy han pasado ya casi 15 años y seguimos teniendo los bioquímicos y 17 profesionales que lo acompañan. Por eso es que cuando hablamos de política, el que no es sensible o que no tiene sensibilidad no puede hacer política. La política no debe correr por las venas, por la sangre y hay que estar las 24 horas con la gente. No puede ser que la política se utilice para enriquecer a los políticos. La política está para otra cosa. La política es una herramienta para ayudar a la gente y resolver los problemas de la gente. Ahora viene el trabajo de las redes domiciliarias, sobre todo, ¿no? Y ahora viene un trabajo bastante arduo que lo vamos a llevar a cabo con los vecinos. Vamos a ir juntándonos de acuerdo a la demanda que ellos tengan. Seguramente lo haremos con Loma del Rey, que justo estamos en el pórtico de entrada de Loma del Rey. Después lo haremos por Mayosumag. Y a la medida que los vecinos vayan demandando, iremos juntándonos para poder sacar esta obra que es fundamental para el progreso no solamente de la región, sino de nuestro querido pueblo. Gracias. No, gracias a ustedes. Hace décadas que están esperando que llegue el gas natural. Y para mí es un día especial, lo decía mi mensaje, porque estoy cumpliendo con un compromiso que yo había asumido. Yo le dije, va a venir el gas natural y lo vamos a hacer durante mi mandato. Y hoy es una realidad. Y forma parte de toda esta obra de gasoductos troncales que Córdoba está haciendo, que es la mayor obra pública encarada por un gobierno provincial en términos individuales. De la historia son 890 millones de dólares de inversión en toda la provincia que la pagamos enteramente los cordobeses. Nadie nos dio un peso, nadie nos regaló nada. Son con recursos de los cordobeses, esta obra que es de los cordobeses y que va a permitir un salto en la calidad de vida y en el progreso. Se imagina lo que es aquí, Hicho Cruz, Mayo Sumá, San Antonio Redondo, lo que es Talaguasi, lo que es Cuesta Blanca con gas natural. El turismo en invierno va a ser muy, muy superior a lo que tenemos hoy. ¿Por qué? Por un lado, se va a poder calefaccionar lo que son los hermosos restaurantes que hay, los lugares donde venimos quienes vivimos en la ciudad capital a pasar la tarde a almorzar a esta región de Néstor Acó. Por otro lado, va a haber calefacción también en los hoteles, en las posadas, en las cabañas. Y esto va a hacer que la gente de Córdoba y de otras provincias hermanas que siempre nos visita, venga más en invierno, porque en verano viene, todo viene a disfrutar la serránica. A todos les gusta la sierra en verano y les gusta también en invierno, solo que sin gas natural, como está más frío, por ahí se hace difícil. Ahora con el gas natural también vamos a tener eso. Y la gente va a estar calefaccionada todo el año, la gente va a ahorrar dinero, lo decía en mi mensaje. Nosotros a esta obra la complementamos con el financiamiento a la red domiciliaria de gas natural. Fíjense el programa que hemos ideado para eso. Ecogas pone una cantidad de metros lineales gratis que hace que baje el costo de la obra. Acá en estas cinco localidades son 14.100 metros que pone Ecogas. Esto baja el precio, el costo de la red de gas natural a toda la localidad. Por otro lado, la provincia financia cuatro años y medio, la red de gas natural, y el Banco de Córdoba le financia cuatro años la conexión domiciliaria. Entonces la gente solo empieza a pagar estos créditos cuando está en gas natural, porque es muy difícil que todas las familias tengan toda la plata para de contado pagar la red y la conexión domiciliaria. Y la verdad que con lo que se ahorran, de no tener que usar gas en garrafa o en tubo, que son de 1.200, 1.500 pesos mensuales, según lo que calcula nuestra gente del Ministerio de Servicios Públicos, paga estos créditos y les sobra plata. Entonces no lo siente. Y además, como yo sé que hay familias que están pasando dificultades, del crédito de la provincia un 30% queda como subsidio. ¿Para qué? Para que las familias más humildes también puedan conectarse al gas natural. Porque me parece que eso hace a la justicia social, hace a la solidaridad que tenemos que tener los cordobeses. Y pues también sería un contrasentido que el más humilde tenga que seguir pagando más caro el gas, porque lo tiene que usar en garrafa o en tubo, porque no tiene toda la plata para conectarse a la red de gas natural. Así que esto ya ha sido licitado, la segunda etapa, o sea la de las redes, ya se está adjudicando y seguramente en dos o tres meses ya estamos empezando con las redes domiciliarias. Así que este segundo semestre del 2018 vamos a comenzar con las redes domiciliarias para que el gas natural llegue a cada hogar de estos cinco hogares. Gobernador, hablando de servicios esenciales, ¿qué pasa con la caída del llamado de licitación del acueducto de Tanti? No, eso está previsto que lo financien los fondos árabes. Estamos esperando que la nación resuelva con estos fondos árabes como el sistema de garantía que va a dar la nación, porque ha dado un sistema de garantía para Provincia de Buenos Aires en el inicio de año y ahora lo quiere cambiar, y los fondos árabes no quieren que se cambie. O sea, es algo que está debatiendo la nación con ellos. Una vez que la nación resuelva el sistema de garantía, porque un crédito que pagamos los cordobeses, no van a creer que acá alguien pone un peso, lo pagamos todos los cordobeses, pero precisamos que la nación nos autorice y nos dé la garantía. Una vez que se resuelva esto, sigue como está previsto la construcción del acueducto. ¿Cómo afectan estos cambios en el dólar, la política nacional, en las obras que estaban planificadas? Nosotros esperamos que no nos afecte mucho. Nosotros hemos tomado las precauciones para que Córdoba siga haciendo la obra. De hecho, estamos en plena crisis, acá estamos terminando esta obra. Pero yo siempre digo, Córdoba no es una isla. Córdoba, más temprano o más tarde, si el país sigue con turbulencia, sigue con dificultades, va a ser afectada más allá de las previsiones que nosotros hemos tomado para que no lo sea. Por eso yo hago votos para que el gobierno nacional acierte en las medidas económicas y que Argentina deje atrás esta situación de turbulencia y de crisis, que es lo que queremos los argentinos. Los propios funcionarios del gobierno nacional señalaron que se vienen cuatro meses más duros todavía. ¿Qué mensaje tiene usted para los cordobeses? Que el gobierno provincial va a cuidar de que nuestra Córdoba siga progresando. Va a cuidar con la continuidad de las obras, hemos tomado las precauciones para eso. Y vamos a cuidar de quienes se vean afectados por la crisis. Por lo que se dice que vienen meses más duros, porque ahora empieza una recesión que todos prevenen y que yo espero que dure poco tiempo. Por eso se lleva votos para que le acierte en la medida económica y podamos dejar atrás. Esa recesión, ¿qué es la recesión? ¿Qué significa? Que hay menos consumo, que por ahí hay riesgo de perder empleo, que afecta fundamentalmente porque aumentan los precios, los sectores más humildes. Nosotros vamos a tomar las medidas para que no se paren las obras, porque esta obra de trabajo hay 30.000 cordobeses que trabajan gracias al plan de obra pública que tiene en marcha la provincia. Vamos a tomar las medidas, por si alguien está pasando dificultades, pero también tenderle una mano solidaria. ¿Qué es lo que se pueda parar? No, yo reitero lo que dije antes. Yo no hago futuro lógico. Nosotros hemos tomado la precaución, pero Córdoba no es una isla. Y hago votos que el gobierno resuelva esta crisis, porque más temprano o más tarde, como no somos una isla, nos puede afectar. Digamos, decir otra cosa sería no ser honesto con mi declaración. Pero yo espero de que podamos capiar este temporal. Nosotros, como corresponde, hemos tomado medidas. Hemos aumentado, por ejemplo, la tarjeta social que le va a la familia indigente. Son 77.000 familias que reciben un complemento para poder cubrir la cantidad de proteínas que necesitan diariamente. Que lo damos como corresponde transparentemente. Aparentemente son las asistentes sociales las que dicen que no son las familias que necesitan eso. Y en acuerdo con los supermercados y almacenes, ellos van y retiran comida directamente y después se les paga por parte del Estado. Hemos aumentado eso en 100 pesos, porque vemos que los alimentos siguen aumentando. No hay permanentemente. Vamos tomando medidas para cuidar. Estamos atentos también a cómo evoluciona la pobreza. Se han aumentado la cantidad de chicos que van al PAI, con la cantidad de niños 0 a 11 años que reciben el programa de más leche, más proteína. O sea, la leche tiene garantizada diariamente. Estas son las cosas que hay que ver, digamos, para en un momento, en una situación difícil, esté la mano solidaria de todos los cordobeses a través del Estado provincial, ayudando a los que están pasando dificultad. Uno escucha del Gobierno Nacional en los últimos dos años, por lo menos cinco o seis veces que dijeron lo peor ya pasó. Yo no debo ser comentarista de la situación económica. Yo debo cuidar de que Córdoba progrese, de que si hay crisis nos afecte lo menos posible a los cordobeses. Yo no puedo ser comentarista. Simplemente yo voto para que acierten la política económica del Gobierno Nacional y podamos dejar atrás esta situación de crisis y de turbulencia que estamos viviendo en los argentinos. ¿Se ve presidenciable, gobernador, usted? Vea, yo creo que se equivoque mucho aquel que piensa qué puede pasar en la elección el año que viene. La preocupación hoy de todos los dirigentes tiene que ser cómo pasamos esta crisis, cómo ayudamos a superar la crisis. Pensar en qué cargo puede ir cada uno el año que viene, me parece. Falta poco igual, gobernador. Sí, pero falta un siglo. En Argentina un año, un siglo, digamos, sobre todo cuando hay crisis. Ponerse a pensar qué va a ser el futuro personal en términos políticos de cada uno. Cuando hay crisis, cuando hay que cuidar de la gente, me parece que es un absurdo. Por lo menos, es lo que a mí me preocupa. Será cada uno. Yo digo que me parece que no corresponde y por eso mi actitud es, ni me preocupa que va a pasar a mí, ni me preocupa de mi futuro político, me preocupa la situación de los cordobeses y ver cómo conseguimos que Córdoba siga progresar. ¿Me acompañaría una eventual candidatura del exgobernador? No, no debo hablar sobre eso, no debo hacer especulaciones de ningún tipo en ese sentido. Le acabo de decir que no me preocupa que pueda pasar el año que viene, que la preocupación tiene que ser cómo Argentina supera estas dificultades y cómo estas dificultades afectan lo menos posible a nuestra Córdoba. Ese es todo mi empeño. Y el año que viene se verá.